Un consenso científico para la planificación familiar de pacientes con esclerosis múltiple. Durante la sexta edición de los Premios Solidarios de esta enfermedad, Carmen González, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, organizadora del evento, ha anunciado el proyecto Complanem, que se dará a conocer a comienzos de 2022. Lo que hemos hecho es, a través del método DELFI, contactar con más de 40 neurólogos de España, de 17 provincias, para que lleguen a determinados acuerdos, para que sirvan de marco, de referencia, porque hay muchísimas diferencias de criterio entre hospitales, entre profesionales, entre comunidades autónomas. En vísperas del Día Mundial de esta enfermedad, que diagnostica cada año 2.000 casos en España, la directora general de Humanización y Asistencia Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, María Teresa Marín, y el director del Laboratorio de Neuroinmunoreparación del Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo, Diego Clemente, destacan los desafíos de esta enfermedad. En esos temas estamos trabajando en la humanización y ahí es donde veo el futuro. Y ahí es donde veo el futuro. Ahí y en la cooperación y en la colaboración, tanto con la iniciativa privada, con distintas iniciativas públicas, con la iniciativa social, cualquier movimiento de pacientes, con el propio paciente. Esto es una tarea de todos. Necesitamos más financiación duradera, continuada, y también que las instituciones públicas y también las privadas se apunten al carro de la financiación de la esclerosis, de la investigación, en este caso en la esclerosis múltiple. El jugador de baloncesto y paciente, Asier de la Iglesia, comenta los avances. He visto también una evolución de la enfermedad y yo como paciente y viendo eso, pues yo apoyo a la investigación y estoy desde siempre intentando recalar dinero para apoyar a la investigación. Los galardones colectivos han concedido el premio digital al proyecto Nuevas Tecnologías para Esclerosis Múltiple, el de Concienciación y Divulgación al Podcast Empoderamiento de las Personas y el de Acción Social a la Asociación de Esclerosis Múltiple Unubense. En la categoría individual, el premio Comunicando por una buena causa ha sido para Sandra Mendoza. El premio Aprendemos de Ellas ha recaído en la jugadora de padel y paciente Mapi Sánchez, mientras que el galardón profesional ha premiado a la enfermera Jaide Gorkocheam.